Inversas que buscan, amigos que coleccionan a los pies en su casa Tienes algo que odiamos ya que... Tienes algo que odiamos ya que... Tienes algo que odiamos, no te preocupes Si te despego, te despego a la disguise Darlene, no te espera de mi Tienes algo que no te voy a volver a casa Tienes algo que odiamos ya que... Tienes algo que odiamos ya que... Tienes algo que odiamos ya que... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.